Llamándome al policía Ramos para pedirme otra coima y le voy a contestar ahorita Aló jefe En mi casa jefe Jefe quería decir pucha del pato que me iba a dar el billete no me da tu vida A Dios por eso he venido Por eso le estoy exigiendo jefe apenas lo tengo los 200 que hemos quedado Al toque yo te voy a dar pero yo soy de palabra tu sabes 250 de voto 200 jefe Ya pe jefe el servicio Ya entonces jefe ya no importa voy a decirle 250 que me llamas Y pero ya pe di una vez ya estamos hoy día 30 ya pe jefe para recorrer mi carro también pe No 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 pero seguro jefe que me haga firma pe para que me entreces primero Ya oye al pe que pido para hacer mi vida no puedo ir avanzando yo Ya pe di una vez no me has hecho ver esto también pe jefe lo que está anulado no la otra papeleta Oye no te preocupe compadre tu Yo tengo que hacer mi informe eso va bien normal va como mi informe ¿sabes? Ya entonces tu colega le digo este a chata a tu colega chata me dice no no hay solución es tienes que arreglar el chiquián me dice Tu colega chata me dice no puta que hagas yo a lo que se a lo que se es no podemos arreglar me dice Bueno pues si vas a creerle pe creerle que no te quiero que no te llamo no 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 ya jefe yo por esto hablan contigo pe Yo hoy debe tratar de buscar eso pe ya Llamando al policía Ramos para ya recuperar mi carro y encontré el dinero que me ha pedido Ahora a ver vamos a escuchar cual es su respuesta para una prueba Porque ya le di los 400 soles primero que me pidió ahora me está pidiendo 150 soles más A ver hay que escucharle la respuesta Yo me quedo en casa Aló jefe buenas tardes Hola que tal Que tal jefe este Como será para mañana jefe que Hemos quedado no es para el primero Ya Ya el otro también El otro también si pues tío ya lo tengo ya los 250 soles más jefe Ya No vale de moto Ya este Jefe entonces como es para recogerlo de la noche nomás ya me lo traes usted mismo a mi casa Ya Ya pero Pero ya lo tengo ya Ya lo tengo Ya 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 te llamo a hacer eso de Ya jefe Entonces ya quedamos metimos ¿A qué hora va a hacer? La hoy día en la toque queda A partir de las 6 A partir de las 6 Entonces jefe ya pedí una vez para que me lo traiga usted mismo si no Metemos la coche ya directo pe Ya 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 veste al jefe ya Queda Ya listo Ya Para que me lo traiga usted